Se viene Méndez, se viene, la pelota abierta para Santiago Rodríguez, al fondo la cancha, tiró, rebota para el córner, al córner, córner que va a toda la nacional, bien Méndez, bien también Santiago Rodríguez, córner tricolor. Otonelo, más de 100 años, una vida. Por el primero semil nacional va subiendo Corujo. Y Canerone la presentación para beneficios en contribución de jubilados, pensionistas y hogares monoparentales, vence el 20 de diciembre, gobierno de Canerone. Otonelo, Otonelo, más de 100 años, junto a la familia Lugoya, conjunción de América y antra, levanta Santiago Rodríguez, va a Bergesio, va también Corujo, lo superó a Ambro. Lula, desvierta la historia, Pelitri, cabecilla nacional, la pelota abierta, Sebastián Fernández que tira, rebotó, está, gol, Zunino. Gol, de Nacional Zunino, iluminado Sebastián Fernández, para los clásicos, para el partido decisivo. En nuestro medio, iluminado Sebastián Fernández, una estocada al área chica, sorprendió, busqué con Formilano. Entró como una vaga, el futbolista Zunino en el área chica y dejó sin asunto a Dapsor. Faltan 10 minutos, por ahora campeón Uruguayo Nacional. Tocó la pelota Sebastián Fernández que entró hace poco rato al campo de juego. Insisto, con una impronta especial, tocaba por el destino Sebastián Fernández. En jugada decisiva, de partidos clásicos, metió para Zunino. Zunino como centro delantero. Zunino que ve que Bergesio no está entero físicamente. Arremató corto, patente, preciso. El área chica lo dejó realmente paralizado a Dapsor. Falta 9 y fracción, pasó a ganar Nacional, colgalo, Zunino, colgalo. Acaricia el título del equipo tricolor en un segundo tiempo, donde el trámite había favorecido a Peñarol, pero sin contundencia el cansancio que pasa factura. La dejó a media Felistri y dos hombres clásicos. Es clásico que aparezca Sebastián Fernández. Es clásico que aparezca Matías Zunino. Un gol de campeonato. Matías Zunino predestinado para la gloria nacional al borde de ser campeón uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce para crecer! Se está preparando otro... Llevaba la pelota, el botija, se ve dos tiros libres que va a tomar Nacional. Nacional va a salir campeón uruguayo. Terminó, terminó, terminó. Se termina la temporada, se terminan las dudas, se terminan los clásicos. Nacional, justo campeón uruguayo. Se elevan hasta el paroxismo los gritos en sordescedores. Por parte de miles de Inche Nacional, medio país delirando a través del trabajo de Radio Oriental a Radio del Fútbol. A los 50 minutos con 28 segundos, pitó cuña. Final del partido. Zunino ante una jugada iluminada. Un pase genial de Sebastián Fernández que había entrado en el segundo tiempo. Zunino con tiro corto a las espaldas de Formiliano, no llegando a Bacalibus que es superado. Lo dejó parado, literalmente asolado. Al portero Dapsol. El gol de Zunino, los 36. Lores expulsado los 39. Cuando se habían agotado los cambios. Y cuando hay algunos martazos y corrías en el campo a la juego. Guzmán Taneila. Se tomó el buzo del golero Dapsol. Que fue expulsado por agresión. No como última chance para evitar el gol adversario. Sino como agresión roja directa por parte de la vitrocuña. Repetimos, Nacional, uno. Peñarón, cero. Final del campeonato uruguayo. Ahora, a pasar línea de... A mí me gusta hablar de merecimiento. Y ha hecho más merecimiento. Más mérito. Sin duda, Nacional, que Peñarol. Y no hay que darle mucha, mucha vuelta a la cosa. No hay que darle mucha vuelta. Corrió, Nacional. Corrió, Nacional. Se arrastró Peñarol. Vendió mucho Peñarol. Se aguantó bastante en las ventas, Nacional. No vemos tantas vueltas. A partir de ahí, lo que quieran. Pero esas son las bases que solidifican una vuelta olímpica que va a dar con total autoridad el Club Nacional de Fútbol. Peñarol terminó el campeonato. Y terminó fundamentalmente este clásico en forma lastimosa. Lastimosa. Saludos a los socios, a los hinchas, a los jugadores, al plantel de dirigentes del Club Nacional de Fútbol. Hace cuestión de semanas. Y esto da resultados en el fútbol uruguayo. Lamentablemente lo da. Ya le dio resultados varias veces a Peñarol. Cuando decían que el sistema impedía que Peñarol fuera campeón. Que todo el mundo estaba contra Peñarol. Y Peñarol salió varias veces campeón. Y tirar la bronca también le sirvió a Nacional. Que el sistema estaba contra Nacional. Y hubo que ir a buscar políticamente apuro al tema del VAR y aplicarlo en las instancias finales. Que todo el mundo estaba contra Nacional. Y Nacional es campeón. No necesitaba Nacional patear el tablero como lo hizo. Antes tampoco, en otros años lo necesitó Peñarol. Para demostrar que son mejores. Este Nacional es mejor que este Peñarol. Clarito. Sin mucha vuelta. Desde la cabina Barizón y Meta Lonja. Adelante Meta Lonja. Nacional campeón uruguayo. Por la tribuna Colombia. Yo creo en los merecimientos. Lo tuvo Nacional. Campeonato recontro entreverado. Por momentos muy malos. Alejado de las competencias internacionales. Pero varias veces. Decenas de partidos. Electrizantes en sus finales. Y muy emocionantes en algunos desarrollos. Repetimos. En un campeonato con emociones. Y con poco fútbol. Y con poco fútbol. Fue auténticamente el mejor. Meta Lonja. Y con un campeonato con el campeonato. con sus hinchas, con la Colombes, con la Olímpica, con el sector de la América. Es merecido, no hay nada que discutirle. Tiene un golero que ataja y tiene delanteros que hacen goles. Y en el fútbol no hay secreto, en el fútbol no hay misterio. Cuando vos te preparás, cuando vos entrenás, cuando vos sos profesional, cuando estás enfocado, tenés mayores posibilidades de conseguir el éxito. Nada te lo asegura, pero tenés más chances y es lo que hizo Nacional. De un comienzo muy flojo, donde se fue Domínguez en la quinta fecha, a pesar de la Copa Libertadores, vino Gutiérrez con identidad tricolor, enderezó el barco y a pesar de perder el apertura, aprovechó el intermedio, más todavía capitalizó el torneo clausura y eso que Peñarol arremetió en un momento cuando mejoró, pero Nacional siempre dio sensación de equipo, también en la tarde de hoy. Porque a pesar de que en el trámite del complemento Peñarol había crecido y Nacional no las tenía todas consigo, en ningún momento lo tuvo en vilo en el segundo tiempo a Mejía y cuando lo atacó, surcó el panameño. En el primer tiempo Nacional también creó posibilidades. Fue un equipo, fue un plantel, fue un grupo unido, enfocado, donde las decisiones se tomaron en pro de ganar el campeonato y es merecido, es justificado. Nacional ha ganado porque además tiene gol y tiene jugadores que a pesar de los años, el choricasto de 35, juegan como chiquilines y los referentes deben aparecer en la cancha, no forzando nada. Hoy apareció Zunino, el otro día también, el Chori no faltó a la cita y terminan ganando los campeonatos con los juveniles, también jugando, pero en la sintonía y en el origen de los grandes, de los referentes que le dan este título Nacional, que siempre fue un equipo, siempre estuvo convencido de todo, nunca le sacó el cuerpo, no, siempre tuvo señales claras del cuerpo técnico. Acá se trabaja, acá se concentra, acá se juega y acá se está entero. Peñarol terminó deshilachado con nueve hombres, con Guzmán Pereira salvando esa chance de que parecía el segundo de Gonzalo Bergencio. Ganó Nacional, señores, y los milagros a veces se dan, pero habitualmente la lógica impera y hoy la lógica dice que Nacional es el merecido nuevo campeón uruguayo. Isa Gabriela hacia la popular Ruleta y Salas y a la derecha vino para Méndez, Armando Trepa cruza la mitad de la cancha, lo corren de atrás y lo deja venir, Méndez con ella, busca filtrar, lo hizo para Rodríguez, hacia la derecha Santiago va a servir el centro, Rodríguez rebote y es córner. Es córner para Nacional América con Drummond. Problemas de audición se terminaron con Audicay, Audicay soluciones auditivas para todas las ciudades, con características de perdida, teléfono 1-8-8-9-9-9. Tercer córner del partido para el tricolor que busca el gol que puede valer el campeonato uruguayo 2019. Transmitiendo Tuchemía por El Espectador, va a levantar Santiago Rodríguez, América y Amsterdam. Llega al centro de Rodríguez, bien tirado, pero se pasan todos y la termina sacando pericia a medias. Igualmente gana Nacional, la pelota en el área, papelito la sirve de zurda, el corazón del área está gol, 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 gol Gol de Nacional el Canario Polmanías unido como centro delantero Como pescador Captura un centro de la muerte Que llegó desde la izquierda luego de un córner Y en el minuto 36 del complemento Pone la ventaja para Nacional Y este gol puede valer el uruguayo 47 del bolso Nacional 1 Peñarol 0 explotó la Colombia Zunino Y en qué momento, a falta de 10 minutos Para que culmine el tiempo reglamentario Un córner que había sido muy pasado Que no llevaba demasiado peligro Que para mí no termina despejando de la mejor forma Pellistri Que levanta la cabeza contra la izquierda del área Papelito Fernández Y pone la pelota ahí Para el que apareciera Para que el pisara el área Y si hablamos de alguien que pisa el área Ese es Zunino También tocado para estos partidos El bolso acaricia el campeonato Golazo de Córdoba Ahí quedó Tiro libre, tricolor y Nacional será campeón Casino Victoria Plaza El centro de entretenimiento más importante de la ciudad Te espera para compartir Final, 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 final Nacional campeón Final, final, final Departida del Centenario Nacional campeón Final, final, final Final del Clásico en el Estadio Centenario Ganó Ganó Nacional Y vuelve a ser campeón uruguayo El Club Nacional de Fútbol Explota el pueblo tricolor En la Colombia En la Olímpica contra la Colombia Y en la América contra la Colombia Se abrazan los jugadores Que van corriendo hasta la gente Para festejar en conjunto Se empieza a armar la tarima Para la ceremonia Algunos futbolistas tricolores Como Corujo Saludan a varios de Peñarol Y Gastón Rodríguez está desenfocado No sé exactamente con quién es que está alojado Pero lo están frenando entre todos En cualquier caso El Club Nacional de Fútbol El año en el que cumplió 120 años de vida Fundado el 14 de mayo de 1899 Consigue su título uruguayo Número 47 Oscar Velo Nacional campeón Miren qué locura la triuna Y la realidad es que este nacional Que ha tenido altos y bajos Que ha tenido momentos complicados Y otros extraordinarios Podemos discutir si fue el mejor del año Más allá del puntaje Pero hay algo que no se le puede discutir A este nacional Y en nuestro fútbol uruguayo Es absolutamente determinante Este nacional En el 2019 Fue mucho más que Peñarol Pero realmente más Invicto en los clásicos oficiales Ganando algunos categóricamente Y ganando estos últimos dos triunfos De manera consecutiva En la final de Closura Y en esta primera final del uruguayo Insisto Cuando vos en este fútbol bipolar Marcás una superioridad tan grande Con tu eterno rival Gran parte del mérito Y del porcentaje del campeonato Lo tenés de manera merecida Justificada Con un entrenador Que llegó a mitad de camino Cuando la historia era realmente complicada Cuando el plantel no estaba Del todo bien diagramado Cuando parecía que no había tanto material Yo creo que la gran virtud Y el gran mérito del técnico Fue encontrar jugadores Donde parecía que no había tanto Lo fue mechando Lo fue metiendo Fueron encontrando la idea Supo cambiar Cuando tenía que cambiar Y hoy me da la sensación Que festeja De manera absolutamente merecida Nacional campeón Dani Vamos a tomar la gente Acá en el centenario Que está cantando A más no poder No se quiere ir nadie De nacional Escuchen Bueno yo no sé Ni lo que cantan Pero algo cantan Y los jugadores Junto al cuerpo técnico Están todos En el área de la Colombia Para celebrar Junto a la hinchada Y Ovelo lo nombró Y yo quiero enfatizarlo Álvaro Gutiérrez Llegó en un momento Muy complicado Del tricolor Descontró la desventaja Del anual Se quedó con la tabla Más importante Para la definición Llegó a una definición Del clausura La ganó Y cierra el campeonato uruguayo Sin siquiera ver finales Los hinchas de nacional Se van O mejor dicho Los jugadores de nacional Se van contra la hinchada Nacional es el campeón uruguayo Y hay que felicitar Por supuesto Al presidente Adecournex Que cuando asumió A principio de año Dijo que el objetivo Era cortar el tricampeonato Inicialmente La cosa no iba bien Con Eduardo Domínguez Pero cambiaron a tiempo Y para eso Están los dirigentes Para tomar decisiones Y vaya Si le salió bien La movida Adecournex A Balbi Como vicepresidente A Gonzalo Lucas Como vicepresidente Alejandro Irastroza Como secretario general Al doctor Pablo Durán A Gustavo Amosa A por supuesto José López Rubio A José Fuentes Antonio Palma Eduardo H Raúl Lluri Entre otros Felicitaciones Para todos Ponga la música Dani Nacional Campeón Con varios jugadores Que se metieron En el pozo de agua Que se para la cancha De la Colombia Pero con todo El plantel ahí Al ladito De la banda Del parque Nacional Celebra su título Uruguayo Número 47 Y voy con Juanes Moris Para las primeras Repercusiones A nivel de cancha 35 con 20 El centro al área Largo Pasado Ganó Pelistri Complementa Para sacar Por izquierdo Ya está Armando Mete en el centro Al medio ¡Gol! Nacional Nacional Para Misurino ¡Gol! De Nacional Señor Matías Unido Un entrevero La pelota Reboto Y se fue Por izquierda La matieron Rapidita Contra el área Y dentro El área Chica Ahí estaba Matías Unido Para mí Habilitado Colocando el pie Derecho Para desviar La boche Hay gol De Nacional A los 35 minutos Y medio Zunido Anota el gol Por ahora De la victoria Para Nacional Por ahora Del campeonato Para los tricolores Uno para Nacional Gol de Zunido Cero para Peñarón En el centenario Golazo De Cololo Y era un centro Mal ejecutado Donde empezaba La jugada Pero después La puede resolver Muy bien Nacional Por dos soledades La de Carvalho Para jugar Por izquierda Y después De Zunino Por el medio Tras el centro De papelitos Para empujarla No hay posición adelantada Hay error defensivo Una vez más Entre Formilano Y Abascal Había una camiseta blanca Y la manda Al fondo de la red Un gol Que puede Cerrar la temporada Fútbol Venido en la tribuna Que hasta los instantes Finales Donde Peñarón Tenía nueve Donde atajaba Guzmán Pereira Con la heroica Fue Peñarón El empate Lo encontró Nacionales campeón Uruguayo Derrotando a Peñarón Por 1-0 A los 35 minutos Y medio Del segundo tiempo Por la punta izquierda Vino en centro Se coló Mateo Zurino El hombre de gol Es importante Entra Bacal Entre Formilano Para colocar Para poner el pie abierto Con cara interna Piederecho Para meter la pelota Al fondo De la red Del arco Nacionales campeón Uruguayo Arranco Estería De la tribuna Colombo El público Nacional No par de saltar De aplaudir De abrazarse En la tribuna Señoras Señores Los jugadores Van sobre el arco A la Colombia A saltar A ofrendar El título De hinchada El objetivo Que se trazó Nacional A comienzo de año Cuando Peñarol Asomaba Al tricampeonato Cuando Peñarol En la apertura Arrolló a todos Cuando Peñarol Se perfilaba Nacional Dio vuelta Al campeonato Se queda Con el Uruguayo Nacional Es el campeón Martínez Nacional Vuelve A ser campeón Uruguayo Recupera esa alegría Y lo hace De muy buena forma Redondeando Un torneo Y un año Ideal Porque en el año Perdió Dos amistosos Con Peñarol Pero todo lo que iba Por puntos Nacional Lo llevó adelante Nacional No lo perdió Entonces por ahí También Recupera una métrica Recupera Una intención De juego Recupera otra vez El título La copa Y además Ante el rival De siempre Un año Inolvidable Para Nacional Que termina En esta cuetería Imposible De soportar Por lo fuerte Pero Nacional Feteja Nacional Fue el mejor Así está Vergésio Que ingresa Zunino Espera La altura Del punto penal Va a venir El córner Le va a pegar Santiago Rodríguez Tiro de esquina Arco de Lanzerdán Va a venir El centro Para Nacional Que busca Definirlo todo Ahora viene El centro No llega nadie La va a sacar Pelístrico Un golpe de cabeza Insiste Nacional Va para Zunino Preparó Tiró Busca pie Gol 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 Zunino Gol Gol De Nacional Zunino El remate Que se cuela Como Una catapulta En el arco De Peñarol Para marcar De esta manera El conjunto De Nacional A 10 minutos Del telón Y otra vez Con la buena estrella De Zunino El gol De la apertura El gol Que vale un título De mantenerse Lo hace Zunino 35 minutos Con 50 Después del córner Que hizo Santi Rodríguez Después de la pelota pasada Y después de la llegada A fondo Nacional Encuentra la forma De vulnerar A Peñarol Con el toque De Zunino En el área chica Una jugada En la que Fernández Se abre Rápido Se da cuenta Que lo que había que hacer Ante tanta gente Era poner la pelota En el área Rebota En Guzmán Pereira Esto desvía Totalmente La trayectoria Y Zunino Pescando Por el gol Que puede ser De título Señores Del córner De una pelota Que Pelitri No logra sacar Fuerte Deriva A través de un pase De Felipe Carballo Para Seba Fernández La velocidad de Fernández Para leer la incidencia Para pegarle Con potencia Un buscapié Que sabía que cualquiera Que podía encontrar Se transformaba En jugada peligrosa Zunino Solo Sin marca Casi que al lado Del arquero Pone el gol Que puede ser El de campeón uruguayo Golazo De Cololó Sport 8.90 Para que después Pite Cuña Y el título Le pertenezca Por completo A Nacional Ahí va sacando La pelota Nacional Viene el centro La pelota Hacia atrás Vecino Quiere girar La toca Hacia un costado Ahí va Nacional otra vez Un golpe de cabeza En la pelota En el área Tiago Vecino Se salva Milagrosamente Peñarol Increíble La va llevando Acevedo Aimanos Señoras Y señores Tiro libre Que favorece El club nacional De fútbol Está para pitar Cuña Está para terminar Esto se acaba Con Nacional Campeón Ese es el final De la historia Nacional Campeón Uruguayo Es Tarde Celebración Para los tricolores Nacional Campeón Nacional Le gana Otra vez A Peñarol Con el gol De Zurino Tras el toque De Sebastián Fernández Nacional Parte La tribuna Colombia Parte Buena parte De la olímpica Contagia Los bolsos Que están en la América Y sacude a todo el país A la mitad del país Que con corazones acelerados Celebran Este título Tricolor Nacional Uno Peñarol Cero Un Peñarol Que terminó Con nueve jugadores Una jornada de regocijo De pañuelos blancos En tres colores Para Nacional Que recupera El Campeonato Uruguayo Una remontada increíble Durante el campeonato Un equipo que estaba En una situación Límite En ese momento Del torneo Apertura Logró remontarlo Giró todo Más que nada Entre el intermedio Y el clausura Y ahí Nacional Empezó a caminar Un torneo Que lo termina ganando Con dos clásicos consecutivos Un año también redondo En el mano a mano Con Peñarol Le ganó la final De clausura Le ganó el clásico Del intermedio Le ganó la final De clausura Y le ganó esta Definición Un equipo Dirigido por Gutiérrez Que tuvo momentos Seguramente De un juego Dubitativo En cuanto a calidad Pero que en los partidos Importantes En el mano a mano Con Peñarol Ahí dio el plus Respecto a los 90 de hoy Todo era muy parejo El cansancio Lo dominaba a los doblos Estaba planchando No había intensidad No había buen juego Pero una pelota Quebró todo Un error Un rebote Una bola que rosa En Guzmán Pereira Y que va a parar A un lugar Donde estaba su nido Que otra vez En un acierto de Gutiérrez Jugando más cerca Del arco rival Que del propio Termina dirigiendo La bola rumbo Al arco de la Amsterdam Nacional es el nuevo Campeón uruguayo En un año muy difícil En el que esta nueva Directiva tuvo que tomar Una decisión pesada Que fue cesar A Domínguez En el comienzo Del torneo Muchos creían Que era riesgoso Y que había que esperar Sin embargo La directiva Presidida por José De Cournex Cortó en ese momento Un siglo Que había arrancado Muy mal Y lo trajo a Gutiérrez Que tal vez lejos Del paladar Del juego tricolor Pero cerca De lo que Nacional Necesitaba Cortara como dé lugar Esta racha De dos campeonatos Consecutivos Que venía logrando Peñarol Un triunfo Que hoy Una vez más Yo creo que se justifica En base A la calidad De alguno De sus jugadores Un notable partido De vuelta De Felipe Carballo Una incidencia directa En el resultado final De Zunino Y una enorme actuación En el primer tiempo Del arquero Luis Mejía Señores Título para Nacional Gana 1 a 0 El clásico Levanta 9 puntos En la tabla anual Y a partir De que Gutiérrez Toma al equipo El 24 de marzo Y debuta con victoria Sobre Plaza Colonia Bueno Arrancó una remetida Espectacular Que tiene mucho mérito De Nacional Que seguramente En el análisis más frío Después Veremos todos los pasos Que también dio Peñarol Pero Nacional Lo fue capitalizando Con ya un muy buen Cierre de apertura Con el torneo intermedio Donde todavía Descontó más puntos Con un clausura Muy bueno Que lo termina ganando En una final Porque bueno El equipo tuvo Dos derrotas consecutivas Que lo complicaron También Peñarol La remetió Pero se lleva a un título Que tiene mérito Mérito deportivo Que tiene Yo diría La gran responsabilidad De un entrenador Que tomó un equipo Que no armó él Que tomó un equipo Que tuvo que tomar Decisiones deportivas Muy importantes La primera Y hoy es figura Poner a Mejía En el arco En lugar del Coco Conde Que después se termina Yendo de Nacional Otra de las decisiones Cambiar la pareja De centrales Apostar por Corujo Y por Carvalho Posteriormente Pasar a Rafa García A la mitad de la cancha Un baluarte Que hoy Nacional No tuvo Y después obviamente Apostar siempre A Vergesio En el área Y obviamente Con diferentes jugadores Que lo terminaron Acompañando Siempre confió En el Chori Castro Castro Tuvo clásicos Importantes Después partidos Hizo un tándem Con Viña Que creo que fue Un punto alto Del partido de hoy Yo creo que Pegarón Levantó con respecto A lo que había El clásico pasado Hoy Pegarón fue un equipo Que pierde Lo pierde en el final Pero que le jugó De igual a igual a Nacional Fue un clásico Que yo creo que el hincha Pegarón se puede ir Por lo menos De otra manera Desde el otro día Era de preocupación Lo de hoy Fue metiendo Teniendo jugadas Mejía salvando Hay alguna polémica Pero bueno Creo que el gol De Zunino A 10 minutos del final Era un golpe De knockout Nacional En los clásicos directos También tuvo un diferencial Con Peñarol Un plantel más largo Más sano Que creo que es un aspecto Que hay que Sin duda Poner arriba de la mesa La salud De uno y de otro Que terminan haciendo Un punto clave En la definición Y se lleva el título Que era muy importante Por varios motivos El primero Por ganar un campeonato más El segundo Por cortar el tricampeonato El tercero Porque si lo hubiera ganado Peñarol Económicamente Iba a poner a los dos En un desafío enorme Para el año que viene Y obvio que también Para una directiva nueva Era importante El poder ganarlo Seguramente A partir de ahora Con un título en la espalda Se podrán tomar decisiones Quizás más serenas Más al estilo nacional Y no muchas De las que se tomaron Este año Señoras, señores Nacional celebra Gutiérrez Salta Como un jugador más Con el resto del plantel Que va sobre la tribuna Colombe A ofrecer En comunión Inolvidable El título de campeón uruguayo Solamente Hay historia Para nacional En esta jornada De domingo Que se cierra En tres colores Con nacional Campeón uruguayo Necesita Porque ya está oscureciendo Prácticamente Campeón uruguayo Si gana Peñarol Hay dos partidos más Va a colocar la pelota Comienza a soplar viento Sobre esta parte Montevideo Sacó la pelota Matías de los Santos Rebotó en Bergesio A un gol Que va a tomar Peñarol El campeonato Se pone en marcha Y vos también Habitat sortea Dos Nissan Kicks Y cincuenta y siete Monopatines Willy Canjea cincuenta Balau El que va a tomar Peñarol Que es mejor Lo que está haciendo En la cancha Que nacional No ha acertado Todavía en la pelota Final Pero ha sido más Peligroso que el tricolor Y empieza a hacer El tiempo sin revancha No se pueden equivocar Devuelve la pelota Peñarol Va para Pelitri La resta Como viene el Jorviña Devolvió la pelota Viña al medio Viña para Neves Esmarcado por Lórez Se escapó muy bien Neves Neves colocó para Méndez Méndez se lleva la pelota A la derecha Está en campo De Peñarol Peligroso Tocó a Santiago Rodrígue La pide Sebastián Fernández Corner Se arroja Rojas Corner para Nacional Llegó la Navidad A Mercado Libre Con ofertas increíbles De hasta cincuenta por ciento Off y envíos gratis A todo el país Mercado Libre Que la Navidad Le llegue a todos Treinta y seis minutos Corner Que va a tomar Nacional Se aplicará Del ángulo Que forma la América Con la Tribuna Se adelanta Santiago Rodrígue Hay un corner Punta derecha Va a tomar Santiago Rodrígue Va el corner Abierto Saltan varios Los hombres Resta paliza Y con golpe Cabeza Tomó la pelota Por la izquierda Carvalho Carvalho Sebastián Fernández Busca pie Gol 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 El dirección al Zunino El dirección al Zunino Tiró un busca pie Sebastián Fernández Entró por el medio Zunino Y despachó Corti Bajo La pelota Junto al pote Izquierdo En un gol Convertido En un gol convertido En los 36 minutos Que puede tener Aliento Al campeonato Uruguayo Anota Zunino En los 36 minutos Bajo Busca pie Que no encontró El pie De ningún Defensa Y si encontró El pie Oportunista De Zunino En el momento Sin revancha Atentos A los 10 minutos Finales Sebastián Fernández Se vistió Del Chori Castro Para tirarla al área Y aparece el número 13 Para marcar un gol Del campeonato uruguayo Es man Es que es man Patricolor Devolviendo Viña Busca tomarla Peñarol Por ese quiero Busqué Dio para Guzmán Pereira Sale con la pelota Guzmán Pereira Va a rematar Violento Contra la mitad De la cancha Levantó Guzmán Pereira Entregó el pase Al medio Corre para tomar Abascal Que está adelantado Devuelve la pelota Otra vez Al avance Peñarol La lleva Abascal Escapó Gran jugada Ubica el centro Cerrado Entre Chisco Cabezazo Afuera del campo De Pelistria Afuera Tiro de meta Se salvó Nacional Tiro de meta Nacional Se está clasificando Campeón uruguayo Con este triunfo 1 a 0 Con gol Convertido por Zunino Cuando transcurrían 36 minutos Fideos a Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos a Adria La energía Que tu cuerpo necesita Son 5 minutos Marcados por el árbitro Falta todavía un minuto Para que termine el partido Tapicero No camine más Que necesita Que busca El surtido más completo Y los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato Casi Cerra un minuto El partido Ataca Peñarol Hay una chilena larga Para Chisco Y dejó a Acevedo Recoge la pelota Acevedo Toca al medio Gran quite de Corujo Devolvió Corujo Volvió a tomar Peñarol Saca la pelota media Finalmente el defensa Carbonero El jugador Ezequiel Busqué Volvió a tomar La Nacional por el medio Está de arquero Peñarol Guzmán Parila Que acaba de salvar un gol Ahora viene Neves Le va a pegar de distancia Le dio la pelota A la derecha Para que domine vecino Va a tirar Partido izquierda abajo Rebotó la pelota Y va el córner Córner Que va a tomar el equipo Tricolor Cuando el árbitro marca Una tarjeta amarilla Para un jugador de Peñarol Córner El formiliano con amarilla Va a ganar el campeonato nacional Va a venir el puntapié de esquina Tricolor Que performance tiene ese jugador Alta performance Esa de los tubos de cartón De Mirbox Tubos en cartón De hasta 20 milímetros de espesor Mirbox Todo en cartón 22-20 Doble cero Doble cero Ojo proyectiles del Afterdam Va a venir el córner Que va a tomar Nacional que se va a clasificar Campeón Uruguayo No le da el tiempo A Peñarol Me parece Va a venir el córner Gol convertido Por Zunino Viene el córner Cerrado Entraron varios Tomó la pelota Vergesio Con vecino Va al remate por el izquierdo Un remate al arco Cabezazo Sacan a medias Toma Nacional Un remate que rebota Sacó Peñarol Pelota para Acevedo Se viene escapando Acevedo Con drábitro marca Infracción en hand Acevedo Va tiro libre Correspondiente El equipo Tricolor Se queja Acevedo Tiro libre Que va a tomar Nacional Línea a medias Del equipo de Peñarol Va a terminar Y terminó Terminó el partido Campeón Nacional Terminó el partido Pita al árbitro Señor Andrés Cuña Da por terminado El partido Aquí en el Estadio Centenario Nacional Clasificó campeón uruguayo De la temporada 2019 Luego de tener superioridad En cuanto a partidos clásicos No en gran cantidad de puntos En el campeonato Contra distintos equipos Pero sí Superioridad en los partidos clásicos Los cuales ganó Todos los que tuvo que ganar Para ganar torneos Como la Supercopa Como el campeonato De la tabla anual En donde Nacional Comienza a respetar En partidos clásicos En forma notable Si bien hoy No jugó un gran partido Nacional Como para ser Netamente superior Logró el gol Y goles son amores Y Peñarol Termina un ciclo De dos campeonatos ganados Iba por el tercero Que lo perdió Esto puede cambiar La pisada Para la temporada Que viene en cuanto A renovación De jugadores Mientras que Nacional Festeja como se debe Sobre el sector De la tribuna Colombia Donde está su Enorme parcialidad Que vino a acompañarlo En el partido de hoy Para festejar El campeonato uruguayo 2019 Con este gol Convertió los 36 minutos Por parte de Zunino Que le dio la victoria Al equipo tricolor Y a la vez El campeonato uruguayo De fútbol 2019 Felicitaciones A la gente nacional Por este torneo ganado Bien ganado El campeonato por Nacional Porque hay una cosa Que es clara Llegaron a la final Los dos equipos grandes Del fútbol uruguayo Y nunca Peñarol Le pudo ganar Un partido oficial A Nacional Y cuando tenía Un gran equipo Con Gargano Con Dawson Con el Cebolla Rodríguez Con el Toro Fernández Nunca le pudo ganar A Nacional Cuando tenía Un gran equipo Y para colmo Se desmembró No le pudo ganar Tampoco Cuando no tenía Un gran equipo Y Nacional Fue más entero Que Peñarol Que a pesar de todo Hoy Luchó Mucho más El partido Que lo que jugó El miércoles Notable Notable Santis Para generar El córner Notable Santis Para generar El córner Y se levanta La hinchada Escuche Se levanta La banda Del parque En Sordesciador Grito Vamos Los bolsos En busca del gol 34 El fin De los 35 Del segundo tiempo Tiro de esquina Entre la unión De la América La Amsterdam Ejecuta Rodríguez El Santi Pasado El envío Pica Y peliste La saca media La devuelve Carballo En el área Sigue Nacional Levanteló Centro En el área Rastrero ¡Gol! 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 ¡Zunido! ¡El Canario ¡Zunido! ¡Zunido! ¡Gol! ¡Y explota El centenario! ¡Y más de la mitad Del país Se abraza! Lesiona Al 1 Peñarón 0 35 Del segundo tiempo El Canario Zunido El de los goles Importante El que nos dio El campeonato Supercopa Uruguaya En la definición De penales Hoy la manda Guardar El sonido Sobre el arco De la Amsterdam Lo festeja Nuestra hinchada Se sienten Bengalas Señoras Y señores A los 36 En el segundo tiempo Bolso Bolso querido Estamos en las Gateras De otro uruguayo Contra todos Una vez más Vitalo Bolso Zunido El canario Nacional Lo va Javier Moreira El relator Tricolor Nacional Lo va Nacional había Hecho el gasto En el segundo tiempo Había tenido Pelota Y territorio Cuando Peñarón Se aproximó G.S. O.S. Corner La pelota En el rebote Que llega a la izquierda Y ese buscapié Muy bueno Para que aparezca Matías Zunido El de los goles Importante Dejame gritarlo Mati Dejame gritarlo Javier Nacional No más Zunido Como te amo Carajo De que jugás Zunido Sos extremo Si Sos delantero También Nacional No más Viviste el gol Con pasión Tricolor Y nos quedamos En garganta Sacan Corto Nacional La última jugada Se va a terminar El partido Levanta el centro Aravergesio La peinada Vecino Vecino El pase La tiene Nacional El papica Hacia adelante Vecino Y la sacan En la línea Increíble Y la sacan En la línea Cuando hay mano De Peñarón Y es tiro libre Para Nacional El reloj Pundalista Ya puede financiar Un cero kilómetro La primera cuota La pesaza Pagar a los seis meses Te esperamos El reloj Pundalista Venía Martínero Ya seguirá a Tailandia Ya va a ser Nacional 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 El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón Con su papá El campeón Nacional No va Se fenteja Madre La mitad El país Nacional Es otra vez Campeón Uruguayo Nadie ganó Más En la historia Cuenta y siete Uruguayos Ciento cincuenta y nueve Títulos oficiales Fue contra todo Bolso Fue contra todo Fenteja El bolso Me quiero quebrar La larganza Gritando por Nacional Esta tarde No fenteja Los jugadores No fenteja La hinchada No fenteja Lama de medio País Fue contra todo Nos quisieron Dividir Nos quisieron Socavar Y lo que provocaron Fue que Nacional Se una Se una Más que nunca Y el bolso Unido Jamás será vencido Nacional El campeón Uruguayo Uruguayo otra vez Otra vuelta En la cara Nacional No va Nacional No va Muchachos Nacional No va Es momento De festejar Un gracias Eterno A todos Estos jugadores Mirá que luchábamos Contra este sistema Mirá que por momentos La mano venía torcida Pero acá está la estilpe De estos jugadores La clase La jerarquía La actitud Para dar vuelta A las cosas Y para ganar Continuamente En estos dos clásicos Sin tener necesidad De alargar De ninguna manera Acá está el campeón Señores De pie Acá está Nacional Benchy Nos tenían en la parrilla Nos tenían en la parrilla Y nos querían cocinar Todo el año Nos tuvieron en la parrilla Pero se olvidaron Que lo que estaba Dito de la parrilla Es Nacional El cuadro más grande El decano El rey de copas No se puede De contra Nacional Nunca pudieron Contra Nacional Y nuevamente Nacional Demuestra Que es el más grande De este país Nacional La de campeón La de campeón Dale campeón Dale campeón Ventejalo Bolso Fue contra todos Y una vez más Con la cantera inagotable Haciéndose fuerte Los Guiña Los Nieves Los Corujo Los Laborra Los Armando Vende Los Carvallos Que vuelven Para ser campeón La cantera inagotable Otra vez pisando fuerte En Uruguayo Pero por sobre todas las cosas Por sobre todo esto Que te nombraste Los jugadores jóvenes De la cantera Esa es la cantera Inagotable Nacional También quiero detenerme Un instante En un técnico Como el Gute Que es un técnico Netamente ganador Conocedor firmemente De cada momento De los jugadores Que cuando el dice Te toca a vos Vas para la cancha Y le da la confianza Y así no responde Señores Estoy desbordado De alegría Mi garganta Ya no da más Porque la verdad Lo único que quiero hacer Es festejar Con este triunfo Que no da Ningún Sin ningún lugar De dudas Comentarios Ninguno De que Nacional Fue superior En todas las líneas En estos 180 minutos Y que no hubo necesidad De llegar A nada más Para conseguir ese campeón Nacional Y campeón Lo hinchada Y los jugadores Lo hicieron Los jugadores Y la hinchada El pueblo Unido Jamás será vencido Y parafraseando Esa canción No tengo duda Que Nacional Unido Jamás será vencido Totalmente Javi Y quiero destacar Varias cosas Porque el resultado Marca El resultado Marca Quinta fecha Del torneo Apertura No es fácil Sacar un técnico La Macana Ya se había mandado La dirigencia Quinta fecha De la apertura Se corrigió Muchos otros Hubiesen esperado El final del campeonato Y ya estaríamos muertos Vino un hombre Que se lo había llamado Una vez Cuando las papas quemaban Y salió campeón La segunda vez Volvieron a quemar Las papas Y salió campeón A la quinta fecha Del torneo Apertura Se mandó La Guti Señal de vuelta Y apareció nuevamente Guti Jugaremos mal Regular Más o menos Lindo Feo Otra vez El Guti saca Nacional campeón uruguayo Otra vez El Guti Ganando un clásico Otra vez El Guti Dando vuelta Un campeonato jodido Otra vez El Guti Dándole la vuelta En la cara Peñalón Otra vez Gutiérrez Señores De pie Es un ganador Súbanse al camión Los que lo quisieron echar Súbanse al camión Señores Y festejen Y festejen Y festejen Que este campeonato Es de la mano De Gutiérrez Primera parte Casi roba Matías Matías De los Santos Toca la pelota Atrás Va Mejía Saliendo Y corriendo De los Santos Mejía Revienta Con todo Paso De la banda Derecha Salta Y no puede Tras el pica Armando Véndez Y Silva Linchada De Peñarol Tiene que ser lateral Por la izquierda Que toma el propio Ignacio Loren Ni lo deja Gabriel Rojas Porque rápido El Nacho Para Rodrigo Bacal Desurda la cambia De frente Para Pelistri Que bocha Metió Arriba Justito Matías Viña Presiona A Pelistri Y ahora Armando Véndez Se adelanta Conduce Se instala Ya en campo rival Se viene Véndez Puede tocar a la derecha Para Santiago Rodríguez Va para Santiago Va Rodríguez Se va a raya final Puede levantar el centro Al área Rebotó Ganó un córner Ganó un tiro de esquina Por la derecha Para Nacional Y se levanta Porque se viene el córner Tricolor entonces Que jugador Viña El recurso técnico Que hizo para matar La pelota con la rodilla Y salir jugando Con la rodilla izquierda Y salir jugando Con su pierna derecha Para generar Esto que se está generando ahora Para mí Es aplauso puro En 35 Del segundo tiempo En 80 de tiempo Corrido Correr de Santiago Rodríguez Al área Cruzar ancho de la misma Chacas de cabeza Media Facundo Pelistri Listo dentro del área Ataca Nacional Se viene el bolso El centro Que va ¡Gol! 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 De Nacional Surino Matías Surino Señoras y señores Abre la cuenta Surino Abre la cuenta El 13 El busca pie La pelota El medio Y uno Uno tenía que aparecer Aparece Surino La empujó Imposible Para Kevin Dossom Y Nacional Da otro paso Al campeonato uruguayo Yo la verdad Que ponerle la radio A Mateo Porque es Todo papelito Realmente Trascendente Trascendente El Seba Fernández Impresionante Hay 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 una cuestión Que es una Es una mezcla De calidad Jerarquía Oportunismo Experiencia Y obviamente Pensar La jugada Justa Que es Lo que hizo En este momento El Seba Seba No hizo el gol Hizo el pase Del gol Para que allí En el área chica La tocara Zunino Golazo De Nacional El autor Fue Matías Zunino Pero su Gestor Intelectual Sebastián Fernández Que pro hombre Que pro hombre Sebastián Fernández La verdad Que cosa linda Ver a jugadores Inteligentes ¿No? Porque eso Eso es lo lindo Del fútbol Poder encontrarse Con tipos Que piensan ¿Qué es lo que viene? ¿No? Como dijo recién Pablito Con la situación De Viña Que es otro jugador Que también Es re inteligente A la hora De marcar Cómo tiene que Jugarse el fútbol Bien Está La sacaron La sacaron en la línea Rebotó en la mano La colombes a festejar Con toda fusibilidad Con toda emoción Porque Nacional Porque Nacional Haciendo Lota Fue a pelearse Corujo Corujo Saludando a sus rivales A sus vencidos A sus vencidos Y ahora sí Los futbolistas de Nacional Dando rienda suelta A su festejo A su alegría Que es la misma De la tribuna Nacional Ganó bien el partido Que termina siendo La consecuencia De ganar bien El campeonato También La propuesta De Álvaro Gutiérrez A veces tan Tan discutida Por la prensa Especializada Esta es la Respuesta Un equipo Bien armado Un equipo Seguro Un equipo Maduro Un equipo Con variantes Y una Estrategia Y una forma De juego Y de ser Que desembocan En esto En esta victoria De hoy Y en el campeonato Del club Nacional De fútbol Que sin necesidad Entonces De llegar A partidos Finales Gana En cuatro días Dos clásicos Los dos clásicos Les determinan Dos títulos Uno mucho más Importante que el otro El de campeón Uruguayo Y el de clausura Pero también La certeza Y la seguridad De que hay Formas Planteamientos Y ejecuciones De tipos De juego Que dan lugar A este tipo De victorias Un gran triunfo De nacional El campeón Uruguayo 2019 Un interesantísimo Segundo tiempo Muchísimo Más divertido Más Anénico Con más fútbol Que el primer tiempo Y como es el fútbol Porque cuando Peñarol Lo tenía medio controlado Estaba llegando más Trabajaba mejor el partido Tenía más velocidad Otra vez Otra vez Esos errores defensivos De Peñarol Permitieron que Zunino Pudiese poner El 1 a 0 Después Ese error De Humán Que se distrajo Provocó la salida Rápida De Kevin Dawson Su expulsión Y bueno Y después Se puso un poco Más vibrante Pero no quedaban Muchas dudas Que Peñarol Pudiese empatar El partido Salvo alguna Jugada aislada Que no pasó Mucho más de eso Nacional tenía Casi seguro Esa victoria Esto es fútbol Pero eso indicaba Que se terminó Dando En este Segundo tiempo Si Y esa Esa expectativa Ahora que lo planteas Pablo De que te va a quedar Una No le quedó una Peñarol No No tuvo una jugada De Decir Bueno Aquí está el empate Lo merecíamos No lo merecíamos No le quedó Y Nacional Fue quien tuvo La oportunidad De hacer un segundo gol De hecho Varias veces Cuando terminó El partido Parecía que iba a ser Un segundo gol Claramente Fue Un triunfo Concebido A través De la De la planificación Y de la ejecución De De los futbolistas Que eligió Álvaro Gutiérrez También De De los Desarrollos Que lograron Sus futbolistas En campo Y bueno Creo que también Como acá Siempre hay un antagonista De la debilidad De su antagonista Sí Totalmente Creo que la única Situación Clara Fue la de Pelistri Que se le va arriba Que no puede cabecear bien Pero esa fue La jugada más clara De llegar al área chica De Peñarol Los últimos 15-20 minutos De este segundo Corner Que va a levantar Nacional Atención Con esto Van a sacar El centro Contra larga Le va a pegar Santiago Rodríguez Que toma Carrera Va Nacional A buscar 35 De este segundo Tango Se mueve Zulino Se mueve Vergesio Vino el centro Sobre el segundo Palo Paso largo Lo va a sacar Peritri Le quedó Sobre el sector Izquierdo A Felipe Carvalho Tiro para que la tenga Nacional El disparo Por bajo Gol Gol Zulino Gol 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 de Nacional Zulino Gol de Nacional Zulino De Carambola Vino el centro Por bajo Fue a buscar Nacional Contra narco Grande Sacar del centro Un buscapié Le quedó A Zulino Que la tocó Al fondo Del arco Para brindar Con la copa Uruguaya Para que se acopan El centenario Para que lo griten Los tricolores Para que aparezca La claridad En la tarde gris Para que la fiesta Sea en tres colores Zulino Que la fue a buscar Le llegó a tocar Al fondo Del arco Y se parte Al medio El centenario Abre la cuenta Nacional Un gol Para brindar Con la copa Para buscar El título Para que se abracen Los bolsos Y se llene De gol La garganta Tricolor Matías Zulino Paso a ganar Nacional En el centenario Golazo De supermercados Ube sur Bueno Podía venir En cualquier momento Para cualquiera De los lados Nacional Un poco más Aunque mejor El manejo Peñarol Vino el gol Ahora va a ser Dramático De aquí hasta el final Puede pasar Cualquier cosa Zulino Siempre Zulino Nunca lo des Por muerto Ni desaparecido Una segunda pelota Que gana Nacional Papelito Fernández Adentro del área Con un centro Por bajo Parálisis De la saga De Peñarol Y porque en el área Siempre mejor Llegar que estar Quien llegó Llegó Zulino Como en la final Del año pasado También en la de este Año Y a falta De nueve minutos Nacional De cortar La dinastía De Peñarol Gana uno a cero El equipo de Gusti Ube sur El grupo de supermercados Sigue de aportiento Un grupayo Bien Y pasó a ganar Nacional Y como lo vivió El banco Nibera Ya poco importa Lo que pasa adentro La fiesta está en la Colombe Va el pelotazo largo Gol en la media Le pega Gastón Rodríguez La va a sacar Guzmán Corujo La dejó corta Le quedó Acevedo Marca bien a borda Volvió a la borda Le pega Corujo Hacia delante Resta a una media Le va a generar Zulino La va a buscar Zulino Contra la Olimpiga Está también Bergesio Puede ser la última bola De la tarde Vino para Neves Y va Nacional Vino para Neves Y va Nacional Puede ser la última bola De la tarde Allá va Neves Neves para que la tenga Diego Vecino Ya va por fuera A ver qué hace Diego Vecino Engancho hacia adentro Tiró Rebota Será córner Rebota Será córner Rebota Será córner Va a mostrar una tarjeta Va a mostrar una tarjeta El árbitro también Hay otro Tiro de esquina Desde la esquina Sur de la suspensión En más verga Dice aquí Córner para Nacional Restan 10 segundos Por mi reloj Es una fiesta En centenario Es una fiesta En tres colores Hay Pino de China Que va a tomar Nacional Este es Radio Nacional 11-39 Con gol de Zulino Lo está ganando Nacional Y con esto Hay copa hoy mismo Con esto hay copa hoy mismo Le va a pegar Neves Al córner Lo hacen en corto Vino para Neves Levanta centro Vergesio Peinó Le quedó a Thiago Vecino Quiere girarse La dio a Zulino Está La tiró por arriba Va papelito Lo volvieron a media Thiago Vecino Le tomó el tiro La sacaron en la línea La sacaron en la línea La sacaron en la línea Y ahora Hay mano de Acevedo Y ahora hay mano de Acevedo Y ahora hay mano de Acevedo Hay otro tiro libre Que va a tomar Nacional Terminó 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 Nacional campeón Terminó 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 Nacion Es el grito Que se apodera De todo el centenario Gano Nacional Ganó Nacional Nacional es campeón uruguayo Aprovechó la ventaja deportiva Con la que llegó a jugar este partido Después de haber ganado el otro día Y con gol de Zunino En un partido trabado En un partido trancado Lo termina volcando a su favor Festeja al pueblo tricolor Revientan los cielos Los fuegos pirotécnicos Que estallan en cielo de Montevideo Campeón Nacional Campeón Nacional Campeón Nacional es el grito Campeón Nacional es el grito del centenario Campeón Nacional es el grito del centenario Es una fiesta en tres colores Es una fiesta en tres colores Se parte al medio Nacional Campeón Nacional Campeón Nacional Campeón Uruguayo 2019 Lo arremetió de atrás De atrás cuando llegó Gutiérrez Que ordenó la casa Que le puso su toque Y otra vez vuelve para ser campeón uruguayo Con finales clásicas Con gol de Zunino Para gritarlo los bolsos Para que la lluvia todavía decore Aún mejor la fiesta Una fiesta en tres colores Nacional Campeón Nacional Campeón es el grito Nacional Campeón Uruguayo 2019 Daniel Ordoñez para todo el país Bueno hay que hablar primero del partido Ganó bien Nacional Lo ganó bien Creo que fue un poco más que Peñarol En un partido Muy emotivo Muy jugado Muy luchado Creo que Nacional tiene más juego de equipo Más conjunto Hoy lo volvió a expresar Lo empate Le ganó cuatro de los seis clásicos oficiales Que jugó este año Nacional Contra Peñarol Y no perdió ninguno Los otros fueron empate Y a lo largo del campeonato Peñarol dilapidó La cuenta bancaria que tenía Voy a ver si me encuentro con barrera Hoy cuando salga Y me vuelve a decir Lo que me dijo Sobrándome Hace algún tiempo atrás A la salida del campeón del siglo Saludo así porque soy ganador Bueno Hoy ya no es ganador Peñarol Ha perdido el campeonato Que en un momento Pareció que lo tenía ganado Se va de capa caída Desmantelado Pero Nacional De la mano de Gutiérrez Un ganador Por excelencia El Nacional Un ganador Va invicto en clásicos Nunca ha perdido un clásico oficial Nacional festeja Su Copa 47 Su primer puesto Número 50 A lo largo de la historia De los campeonatos uruguayos Bien Festeja los jugadores Contra la Colombia Festeja los jugadores Contra la Colombia Ese arma también Para lo que va a ser la entrega Ganó Nacional Martinelli Que arremetió Y aprovechó la ventaja Nacional Campeón Uruguayo 2019 A ley del juego Nacional Corta La dinastía De Peñarol Peñarol le puso Precio Al tricampeonato Y lo terminó Pagando muy caro Y apareció Buti Allá En aquella tarde Donde a la noche Peñarol podía Sacarle si ganaba Frente a Wander 12 puntos Y ese Buti Al que el propio Hinchas de Nacional Lo miró con recelo Que no estaba Del todo convencido Ese Buti Entiende Sabe Sabe De qué consiste Este negocio Y Nacional De repente Sin mucho juego Fue alimentando La gestión Competitiva Y eso Es para Campeón Nacional Muchos partidos Los ganó Por inercia ¿Por qué? Porque el técnico Entiende De qué se trata Este negocio Otra vez Buti Se puso el traje Antiflama Y otra vez Buti Buti lo vuelve a hacer De su mano Su Nacional Campeón Y seguramente Se vaya Gutiérrez Como los grandes Seguramente Gutiérrez Se vaya Para volver Pero En este especial Fútbol uruguayo Que tenemos Hay que entender De qué se trata esto Y Buti Lo tiene clarísimo Después Mención aparte Para dos jugadores Que hoy Estuvieron en el gol De Nacional El santiguado Papelito Fernández Pudo haber Mandado Ese centro Cualquier otro jugador Incluso este papelito No necesitó Mandar el centro Estético Mandó un centro Por bajo Sucio Y apareció Matías Zunino Un jugador que Le gustan las finales El Tigre Zunino Con vitamina Z Lo termina Ganando Nacional Porque Zunino También entiende La importancia En este juego De no estar De llegar Esa es la sorpresa Máxima Que tiene el fútbol Y Zunino La interpreta Zunino es el que Mejor la interpreta El mejor Investigador De espacios Lleva la 13 De Nacional Y como en la final Pasada Vuelve a anotar Pero Zunino Que anotó Que anotó en la final Pasada Y se tuvo que ir Con la amargura Tuvo revancha Y hoy vuelve a anotar Y esta vez su gol Vale un campeonato Un campeonato Que lo gana Con estricta justicia El Club Nacional De fútbol Peñarol le puso Precio A su tricampeonato Y lo terminó Pagando Muy 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 Caro Vienes una fiesta En tres colores El centenario Ya está Armada Te cuida Dentro que tira Santi Rodríguez La pelota pasa de largo Y la recupera Ahora Carvalho Centro papelito Queda en el área ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol! ¡De Nacional! Matías Zunino Pelota arrasante De papelito al área Y la encuentra El número 13 Quedan 10 minutos Y en este momento Nacional es campeón uruguayo Gol de Matías Zunino Se pone arriba El bolso 1-0 ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Gol de Matías Zunino El abrazo de esperanza Llegó el tan ansiado gol Para todos los Hinchas Nacional Creo que hay una revisación Por la posición Me parece de Matías Zunino Vamos a esperar A ver qué es lo que dice Pero lo cierto Es que es gol de Nacional Por ahora Gol de Nacional Y fue un gol Meo rebote Hay un error En la jugada Del Botija Pelestri Que no despeja La jugada Le queda En los pies A Santiago Rodríguez Y la pelota Cuando llega Al área Está completamente Habilitado El futbolista Matías Zunino Quien logra Convertir El tantos El papelito Fernández Quien tira La pelota Al medio Pero Para sacar eso Hay un error Bastante interesante En la jugada De Pelestri Que no Rechaza Como debería El segundo campeón Es que justamente Está jugando Un minutito más Porque Está adicionando Por la jugada De Lovsa La expulsión De La expulsión De Dawson Indamaiz Uno más Salió corto Nacional Centro De Gabriel Neves Recibe Verges Y ahora toca Para Vecino Puede venir De tercero La levanta Bien Vecino Para Zunino Se la pica El arquero El cabezazo El rebote Y vuelve A rebotar La pelota Increíble Pedían algo Que pidieron Mano 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 Cobró el juez Va a ser Tiro libre Tiro libre Para Peñarol Señores Quedan nada más Que 10 segundos De partido El árbitro Pinta Se terminó Señores Nacional Es el campeón Uruguayo Nacional Es campeón Uruguayo Tras ganar 1 a 0 Con gol de Matías Zunino Cuando promediaba Los 20 minutos Del segundo tiempo El bolso Es el nuevo campeón De nuestro fútbol Nacional Es campeón Del 2019 Ganó el clausura Ganó la tabla anual Y en dos partidos Se termina Llevando la definición Así pasó Por la 36 La radio Imprescindible Del Uruguay 1250 AM Del dial El relato De este partido En la voz En la voz del contador Gonzalo Martino Hasta acá llegó el fútbol Pero vos no te muevas Porque se vienen Todas las notas Información Y opinión Con el aguante final Tu equipo Volvió a ganar Dependieron Estamos 23 23 3 5 3 Corner Que tomará Santiago Rodríguez Viene el corner Alto Muy abierto Pica la pelota La saca Pelissi Busca recuperar Nacional Quedó por afuera La pelota Va a venir el centro Por abajo Rastrero Gol No te puedo creer Zunino Zunino Increíble Rastrero Abajo Cuando no está para vos No está para vos A los 35 minutos De una pelota Rastrera Rebeta en Zunino Y gol de Nacional 1 a 0 Gana Nacional Increíble Ya parecía que había Igual creo que la van a revisar Porque pudo haber sido Offside Fue gol de Zunino Hay que ver si fue o no fue Offside Pero Una jugada increíble Ya había pasado El peligro Tiraron un buscapié Y cuando está ligando Está ligando Peñarol Estaba jugando mejor Peñarol Si Nuevamente pasa lo mismo Donde Peñarol empieza a jugar bien Una jugada Que viene Un rastrero Buscapié Pasa entre todas las piernas Y encuentra la pierna De Zunino Atención En diciembre Renová tu cocina Y tu baño En Baraca Malvina Te hacemos el 25% De descuento Proyectos Asesoramiento Profesional Baraca Malvina Tenilau López Y Valencia Bueno creo que no hay nada No revisan nada Está habilitado Está bien Ligaron Se va a hacer Cuando se apagó Se apagó La única Que viene en el segundo tiempo Un buscapié De una pelota Que quisieron salir Y que le devolvieron Sobre el costado Nadie la sacó Y casi en el segundo palo Aparece habilitado Zunino Bueno Va a buscar la pelota Peñarol Falta nueve minutos Bueno Esplata Vaqués Vamos Peñarol Pelota arriba Va quitando a media nacional Busca Pelistri Por punta derecha Lateral Carbonero ¿Quién se viene? Acevedo Acevedo va a entrar En Peñarol Lateral que toma Peñarol Viene la pelota Cabezazo al área Van a quitar Busca otra vez Peñarol Va a entrar Acevedo Peñarol Se va a ir seguramente Gastón Rodríguez Una pelota que busca O Chisco No sé Olores Bueno no sé La pelota por izquierda La van a quitar Recupera otra vez Dice Quelores Dice Miguel Quelores Bueno va a la pelota Por derecha Busca Pelistri No puede pasar El reloj Cuarenta y nueve Últimos cincuenta Segundos de partido Pelota por el medio Gana Nacional Un a cero Pelota que va buscando El conjunto tricolor Se viene Neves Dejó la pelota Por este lado Al ataque nacional Por vecino Remató Rebotó Y es córner Que va a tomar nacional Y va a terminar el partido Va a terminar el partido Córner Que va a tomar nacional América y Amsterdam El Edén Se prolonga el tiempo de juego De doce a veintitrés Pagas una hora Y pasas dos Amarilla para formiliano Se encontró con un gol Increíble Nacional Y bueno Estaba para nacional También Y no nos cobró a llorar Y no nos cobraron Y no nos cobró a llorar Y no nos cobró a llorar Y no nos cobró a llorar Dejémoslo Dejémoslo para mañana Hoy El equipo Jugó un buen clásico El equipo estuvo A la altura De lo que el índice Peñarol esperaba Pero de supuesto Esperábamos ganar Pero con las bajas Con todas las deficiencias Que tenía Peñarol Creo que hoy Peñarol Hice un muy buen clásico No pudo ganar Jugó más Jugó más Realmente Por momentos que nacional El segundo tiempo Creo que fue más Peñarol Pero nacional encontró el gol En el primero nacional Fue más en el primer tiempo 25-30 minutos Pero bueno En definitiva No estaba para nosotros Se encontró con un gol nacional Y a otra cosa Y bueno Y Peñarol tendrá que pensar ya En el 2020 Que esta historia terminó Peñarol no pudo Quiso Pero no pudo Hice un clásico Muy superior al que uno podía esperar Hizo el gol nacional Y ganó Y bueno Y es el campeón Independientemente del tema arbitral Y demás La verdad el año Lo perdió Peñarol Lo dejó escapar Peñarol Lo dilapido Y bueno Ahora Hay que empezar a remar Y pensar en el año que viene Peirano Si Enrique Totalmente de acuerdo Creo que Peñarol hizo un buen clásico Luchó Hasta más no poder Bueno Quedó con nueve jugadores Los nueve jugadores Que quedaron también Intentaron Lucharon Y eso La gente lo va a valorar Lo que sí Bueno Vimos que nos quedamos sin gol Sobre el final del campeonato Y eso fue Fue algo muy fuerte Para Peñarol Porque el gol Es la base de esto De lo que estamos viendo ahora Y en los últimos clásicos Peñarol no pudo No pudo conquistar goles Y ahí Se notó la diferencia También El tema de los Expulsados Y también los Los lesionados Hubo un cambio grande Para el cierre del campeonato Creo que A la postre está Que no fue bueno El rival tradicional Sí Lo logró Y lo hizo bien Lo hizo Terminó haciéndolo con justicia Pero habría que analizar muchas cosas El penal Sigo insistiendo Hubiera cambiado otra situación Me parece que fue Después lo hablaremos un poco más con Egardo Pero bueno Peñarol Fue digno partido Exacto Creo que es eso Cuando Peñarol Dejó escapar la posibilidad En el paladino Sabíamos que iba a ser bravo Que había bajas El otro día El clásico No tuvo nada que ver con el de hoy El de hoy Creo que a uno lo deja Con otro espíritu Con otra sensación Pero en definitiva La tristeza De no haber podido ganar De no haber podido forzar Un par de partidos más Nacional se lleva el clásico En determinado momento Los dirigentes jugaron un partido Se ve que la presión Tuvo su que ver Sobre todo hoy Por Por el penal Para mí Ese penal Fue penal No hay dudas Y el árbitro no lo cobró Y bueno y después Cuando Peo jugaba mejor Nacional encontró un gol Y bueno a veces está para vos Y a veces no está para vos Hoy no estuvo para Peñarol Ganó Nacional Y celebra La hinchada del equipo tricolor Bujeano Vos me preguntaste Hace un rato Que Quiera un partido Un gol Yo te dije que El que hacía el primer gol Ganaba Porque después de eso No sabías que podía pasar Y en realidad Acá pudo pasar mucho más Porque se fueron expulsados Dos jugadores Era para que Que hiciera el primer gol Peñarol No aprovechó las ocasiones Que tuvo Y le meten un gol Hasta parecido Al del clásico anterior En el segundo palo Después de un buscapié Que No encontró a nadie Que la sacara Y ahí Tuvo la ventaja Nacional Porque en definitiva Peñarol Hice un partido Muy digno Y hasta te diría Que en algunos momentos Fue más que Nacional Yo no comparto No fue penal Pero en definitiva Hoy Se hizo mucho mejor clásico Que el otro día El campeonato No se perdió hoy No, totalmente Creo que hoy De los últimos partidos Peñarol El de hoy fue mejor Que varios Creo que esa es la sensación Que te queda Hoy no puedo recriminarle Nada a los jugadores La verdad Hoy no tengo Habrá habido Que jugó mejor Otro peor Pero hoy Entregaron Hoy dieron Hice un gran partido Guzmán Pereira Hice un buen partido Lolo también Bueno Pelístrico Cuando entró Tuvo una Lamentablemente No la pudo culminar Peñarol Y así fue La historia del clásico No sé si está Wilson por el cambio No, vos me avisás Wilson Yo te estoy monitoreando A ver, dale Te escucho, Wilson Bueno Todavía no podemos Injustar Al usuario Inficiante De Peñarol Porque Pum, no digas Pum, no digas Pum, no digas Pum, no digas Nadie se la saca Santiago Rodríguez Que le va a pegar De pierna derecha Son uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Voluntades del equipo Tricolor En el arco del Amsterdam Le va a pegar Santiago Rodríguez Centro pasado también Que va a terminar En la cabeza De Pelístri Pelístri Se la da a los contrarios En el vértice Del área De la olímpica Baja Nacional Centro rebote Cruzón Gol Zulino Gol De Nacional Matías Zulino En una jugada Emvenenada Vino el centro Cruzado de Santiago Rodríguez Se volvió a dormir El equipo Carbonero En el sector De Tricolor Olímpica Picos Solo Vigna Vino el centro Y Matías Zulino La terminó desviando Quedó parado Kevin Dawson Y cuando faltan Diez minutos Para el final Nacional Quiere dar la vuelta Esta tarde De Lluviosa De Domingo Nació al 1 Peñarol 0 En el lío Que se armó el área Matías Zulino La desvió Y cambió por gol Otro golazo Del 14-10 Fútbol Club Y el más y no Matías Zulino Un hombre de goles Importantes Que apareció Como un número 9 Un volante Que tiene muchísimo gol Y de los importantes Para mandarla a la red Y para decir Que Nacional Le está ganando A Peñarol 1-0 Y se está quedando Con el campeonato Uruguayo 2019 Seguinos en Twitter Arroba 14-10 Fútbol Club La primera batería De la primera batería De Uruguay Por precio De calidad De garantía De elegir batería Radesca Más de 80 años Con vos Lo agarra Tiago Vecino Pito Arbitro Nacional Campeón Pito Arbitro Nacional Campeón Final del partido Nacional Campeón Uruguayo Nacional Al 1-1 Peñarol Casa Que vuelve A darle A Nacional Un título De campeón Uruguayo Que vuelve A cortar Una racha Que después De la apertura Parecía Que no se iba A poder Dar vuelta Parecía Que Peñarol Iba encaminado Al tricampeonato Y en el torneo Intermedio Nacional hizo La diferencia Para en este momento Poder estar Celebrando Un nuevo campeonato Uruguayo Para el equipo Tricolor Que después De tres temporadas Vuelve Al ciclial De privilegio Nacional Campeón Uruguayo 2019 Gonzalo Lima Brindamos un adelanto De por qué Nacional Es el nuevo campeón Del fútbol Nacional Nacional Es el nuevo Justísimo Campeón Que tuvo Este torneo Un nacional Que encaró El segundo Semestre Del año Con mucha Actitud Con mucha Personalidad Y con un equipo Ordenado Con un plantel Riquísimo Con variantes Por doquier Y es por eso Que hoy El tricolor Se queda Con este torneo Uruguayo Ya había hecho La mitad Del trabajo El día Miércoles Cuando se coronó Como campeón De la tabla Anual Una tabla Anual En un momento Lo tuvo 10 puntos Abajo De su tradicional Rival Pero sin embargo Pudo revertir eso Por momentos Parecía que se le escapaba Porque tuvo un bajón Futbolístico En el torneo Clausura Pero con mucha Autoridad Energía Y elegancia Se quedó Con este torneo Con un Matías Unino Exuberante Que hoy Sin dudas Para mí Fue El jugador Casagé Del partido Pensaste en Citroën Carrico Automóviles Toro La línea De Citroën Cero De la vota De Sembolevar Casa General Flores Pensaste en Citroën Carrico Automóviles Pensaste en el Deuterano Con Casagé Apuesta a ganar De la vota ¿Qué llamar? O en el Camlo No sé Después me dice de Agencia Central. ¿Qué indica el placar? ¿Qué indica el placar? Número uno. Don Cassiani, resto de barca frente al Parque Internacional. 0 a 0, 0, 0, Nacional, Peñarol, Peñarol Nacional, empatan sin goles en este superclásico del fútbol uruguayo, que puede definir la temporada 2019. La trae Mendes. Mendes juega por el sector derecho, corre Santiago Rodríguez, va a llegar, llegó, llegó, metió el centro, corner, corner, tiro de esquina para Nacional, ganó, valió el esfuerzo, le dice el Guti. El fierro automóvil es presidente Vira y Sarandí. Va a venir el centro, punta derecha, fierro derecha, le va a pegar Santiago Rodríguez. Va a Nacional, con Corujo que lo mete en el punto penal. También va a buscar Zunino, también sube la borda. Va a venir el centro, pasado al segundo palo, despeja Pelistri, como puede, le queda a Nacional otra vez, va a mandar la pelota al área, por bajo, está, gol, gol, Zunino, gol, 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 gol. Gol de Nacional Zulino, Zulino, Zulino se transforma en jugador de goles clásicos, en jugador de partidos cruciales, lo que le rinde Zulino a Nacional una pelota prácticamente sin pretensiones, un centro rasante de papelitos por el segundo palo, y dentro del área chica, con parte interna, botín derecho, la banda al fondo de la red, a los 36 minutos del segundo tiempo, Nacional 1, Peñarol 0, el gol de Zulino, Nacional quiere liquidar todo. Y para ser campeón tenés que ligar, y Nacional tiene la Liga del Campeón, termina rozando en una defensa que estaba durmiendo la siesta, y ahí apareció el pescador, número 13, Zulino, para mandarla a guardar y soñar con el campeonato. Red Deportiva, 100% con identidad del interior. Me imagino la alegría en el Banco de Nacional, Fiorera. Inmensa alegría, todos los suplentes abrazados, se viene a la cancha del otro lado, del Banco Carbonero, el número 30, Luis Acevedo. Acevedo, se vino en Peñarol, se vino Acevedo en el equipo Carbonero. Esquina para el equipo, tricolor, se va a terminar. El fierro, automóvil, es presidente Vira y Sarandí. Y Nacional va a ser el justo campeón de la temporada 2019 del fútbol uruguayo. Va a venir el tiro, esquina por el sector derecho, van a tocar en corto, va a venir el baile del banderín. Entre Neves y Papelito, va a dar labor del árbitro. No va Peñarol, esa pelota va en todo y se mete en cerca del banderín, en vez de dejar la distancia correspondiente. Van los dos a buscar los hombres de Peñarol. Tocan en corto, va a venir el centro de Neves, para Vergello, la bajaron atrás para Vecino. Va a girar, tocó para Azulino, la picó, el segundo palo, el cabezazo. Está Vecino, remate, la sacan en la línea. La sacan en la línea, pues hay mano de Acevedo. Cuando salía de contra Peñarol, cuando salía de contra y los brazos van al cielo. Señala el círculo central y dice que esta historia se ha terminado. Nacional es el campeón uruguayo 2019. Gol de Azulino a los 36 minutos del segundo tiempo. Nacional, Nacional es el campeón uruguayo en una remontada espectacular. Con la dirección técnica del Guti, tenía que revertir y mucho porque Peñarol había sido campeón de la apertura. Porque tenía ventaja en la anual y apareció el Guti con su estilo de juego. Que gustará o no, pero la efectividad lo ha marcado. Nacional campeón uruguayo 2019. Ganando la tabla anual, ganando el clausura y no la dejó pasar. Nacional campeón temporada 2019. Se viste de blanco, azul y rojo. Nacional campeón. Orden tienen las cosas. El gran ganador en primer lugar, Álvaro Gutiérrez. ¿Por qué digo el gran ganador es Álvaro Gutiérrez? Porque la directiva de Nacional apostaba a otra cosa. Porque la directiva de Nacional no quería a Álvaro Gutiérrez. Porque la directiva de Nacional trajo a otro hombre, a otro nombre. Lo que pasa que fue una decadencia. Lo que pasa que Nacional no se encontraba. Lo que pasa que Nacional iba nuevamente a otro fracaso. Y ahí llamaron al bombero. Llamaron al bombero. Había que apagar el incendio. Y nuevamente van a quedar que se vaya. Le va a complicar la vida. Pero será Álvaro Gutiérrez el que tenga la grandeza de decir, pongo mi cargo a disposición. Hoy lo estoy diciendo cuando Nacional es campeón. Hoy lo estoy diciendo cuando Álvaro Gutiérrez es el gran responsable. Con estos mismos jugadores, con estos mismos jugadores, otros fueron al fracaso. Álvaro Gutiérrez con su fútbol o con su antifútbol. Digo esto y es el mensaje para aquellos dirigentes de la mesa chica. Que tanto hablan de la tenencia, que tanto hablan del volumen de juego, que tanto hablan de que con Gutiérrez no se puede en la escena internacional, pero no le quiero empanear la fiesta al bolso, al hincha, al fanático hincha de Nacional. Merecido campeón. Lo de Peñarol, barranca abajo. Fue una enfermería. Algo tienen que revisar para adentro. Entre ellos la dirigencia. Entre ellos la dirigencia. Porque regalaron el campeonato. Lo dije acá. Lo dije en la red deportiva. Lo dije en Radio Internacional. Lo dije en cada una de las emisoras. En Emisora del Molino. En Ideal FM. Acá vendieron el campeonato o entregaron el campeonato, si usted quiere, cuando lo vendieron al mejor de todos, a Brian Rodríguez. Ahí fue cuando regalaron el campeonato. Lo terminaron de regalar cuando vendieron, y mal vendieron, para mi gusto, al Artiguense. Al Artiguense. Y luego Núñez. Núñez. Entonces, así no se puede. Si vos, a las dos mejores figuras, las regalás o las vendés, póngale el adjetivo, y no aguantás y no los retenés, bueno, le entregás el campeonato servido en bandeja. Y vino Gutiérrez. Y vino Gutiérrez, como otras veces, a salvar Lua Nacional. El gran salvador. ¿Y qué hizo Gutiérrez? Lo primero que hizo fue llamar al ribelece Felipe Carvalho, para ordenar el fondo. Y puso a Mejía en el arco. Otro baluarte y otro jugador fundamental. Que tuvo en Matías Viña, para mí, el abanderado. El mejor por destrozo. El mejor de todos. ¿Y qué hizo Gutiérrez? Apostó a la cantera. A un Santi Rodríguez. A un Tiago vecino. Cuando Vergesio no aparecía. ¿Y qué hizo Gutiérrez? Apeló a la esencia. Al jugador de partidos importantes. Al que no te falla. A Papelitos Fernández. ¿Y qué hizo Gutiérrez? Conocimiento. Conocimiento de la institución. Saber lo que tenía. Manejar bien el plantel. Y con eso a Nacional le alcanzó, para en las definiciones, ser mejor que su tradicional adversario. Peñarol, una enfermería, dio demasiadas ventajas. Y por eso cayó derrotado. Justo cambión a todos los hinchas de Nacional a festejar en paz. Sin duda, se gran alegría en el equipo tricolor. Que ahí está festejando con su gente y ahora posando para la foto. Con toda la parcialidad tricolor. Se cierra una temporada 2019. Donde Nacional la tenía muy, pero muy complicada. Y la termina saliendo redondo a este técnico, Álvaro Gutiérrez. Y a un Nacional que por el momento decía, está todo perdido. Hoy dice, somos campeones uruguayos 2019. Fiorella, te escucho. Dale, Fiorella. Esta es la alegría, la algarabía del pueblo tricolor. Y desde la derecha prepara para levantar al área Santiago Rodríguez. El balón que esperan dentro del área. Corujo, la borda, Zunino y Vergesio. El centro pasado por el segundo palo. Muy largo. La saca de cabeza Pelitri. La va a buscar ahora Carvalho. La metió otra vez a un costado. Piro para Pamelito. El centro por bajo. Está gol. 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 Tracen al Zunino. Zunino. Zunino adentro del área chica. La pelota que vino al área pasada. Le quedó a Papelito. La metió por bajo al medio. Y ahí adentro del área chica. Después que pasara entre un montón de piernas. Apareció Zunino para empujarla en el minuto 35. A 10 del final. Y poner a Nacional ahí. A un gris de alcanzar el campeonato uruguayo. Matías Zunino la empujó. Nacional 1. Peñarol 0. Una ventaja que a esta altura de la tarde. Es casi un campeonato. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es el momento en que Peñarol había logrado el mejor rendimiento. Con la entrada de Pelistri. Con el pasaje de Lórez a la mitad de la cancha. Para tratar de armar el fútbol. No es que hubiera tenido situaciones de peligro. Pero sí había llegado. Y parecía que tenía el partido controlado. Bueno. Apareció el gol de Zunino. Apareció Nacional. El desborde. El centro. La lucha. Y un gol en el medio. En un entrevero. En una cancha que está muy complicada. Para poner en ventaja al tricolor. Que ahora seguramente va a tratar de resistir lo que queda del partido. Y se quedan afóricos. Los hinchas de Nacional gritando el gol. Se pinta en tres colores. El centenario. Con la última gota. Apareció Zunino. Y a festejar. Allí es Paperito Fernández. El centro de Neves al área. Peinaron el balón. Le quedó a Vecino. Tocó a un costado. El remate de Zunino. Pero está en el área. El cabezazo. Lo rebotó. Y la saca en el fondo Peñarol. Y la pelota. La viene a buscar Acevedo. Pegó en la mano de Acevedo. Pegó en la mano de Acevedo. Tiro libre para Nacional. Qué golazo. La Piggs termina el retornable. Y siempre fría. Práctica. El mejor precio. Piggs en nuestra cerveza. Y el árbitro lo termina. Perdóname Pepe. El árbitro lo termina. Y explota. Explota. El sector colombes. Del estadio centenario. Contra la olímpica. Contra la América. En la colombia. Todo. Y los jugadores de Nacional. Algunos se desploman en la mitad de la cancha. Y se abrazan. Formando un ovillo. Otros corren. Y desatan la locura en el área. En donde espera Mejía. Nacional es campeón uruguayo. Ha derrotado 1 a 0. Con gol de Zunino a Peñarol. Y es campeón uruguayo. El equipo tricolor. Que comenzó mal el año. Que tuvo que remar contra viento y marea. Que tuvo que cambiar el técnico. Que iba 9 abajo. Pero que logró reacomodar las cosas. Para no solamente pasar en la tabla anual. Cuando hay algunos inconvenientes con Gastón Rodríguez. Me parece. No sé por qué. Adivino a la distancia. Que el que está en el medio de la discusión. Es Gastón Rodríguez. Lo viene a sacar. Perreira como diciendo. Dale, dale. Anda para allá que ya está. No hay necesidad de meterse en este lío. Va Dawson también a saludar a los árbitros. Decía que Nacional lo dio vuelta en todo sentido. Porque la apertura lo ganó Peñarol. Y Nacional logró reacomodarse. Pasar en la anual. Quedarse con el clausura. En una definición que fue de absoluta justicia. Y que ahora con la ventaja de la tabla anual. Y habiendo ganado el torneo clausura. Se queda con el campeonato uruguayo. Cortando además dos años consecutivos. De victoria del equipo aurinegro. Nacional es campeón uruguayo. Nacional dirigido por Gutiérrez. Otra vez. Es campeón uruguayo. Con una marca para nada despreciable. Que tiene el técnico tricolor. Que además en cancha no ha perdido con Peñarol. Y eso en torneos oficiales no es un dato menor. Que además en los últimos cuatro clásicos oficiales. No recibió goles por parte de Peñarol. Peñarol ganó dos, tres a cero. Dos a cero y este uno a cero. Ganó tres y empató uno a cero. Marcando una supremacía. Que le da con absoluta justicia el campeonato uruguayo. Con gol de Zunino. En el minuto 35. Nacional es el nuevo campeón uruguayo. En la temporada 2019. Peñarol se va con la cabeza gacha. Con los soldados que le quedaron. Terminó con nueve. Tras las expulsiones. De Lores y de Dawson. Todo esto después. Que llegó el gol de Nacional. Peñarol tendrá que revisar algunas cosas. Tuvo muchos inconvenientes físicos a lo largo de la temporada. Tuvo algunos inconvenientes en la conformación del plantel. Perdiendo figuras claves a lo largo del año. Y resignando con un plantel bastante corto. Sus posibilidades en el torneo. Y otra cosa que tendrán que revisar los equipos. El campeonato no termina hasta que termina. Peñarol ganó la apertura y se descansó. Perdió cinco puntos. Que fueron de alguna manera lo que impulsaron a Nacional a la reacción. Hay que ser cuidadoso y respetuoso en el desarrollo de un campeonato. Y no hay que dar por cerradas las cosas hasta que se terminan. Nacional es justo campeón uruguayo. Ha derrotado a Peñarol por 1 a 0. Y ahora el pueblo tricolor celebra sobre la Colombes la obtención del campeonato uruguayo. Ahora en Kia Carrasco el nuevo Kia Soluto. Teferai, pero malo, llevátenlo tan solo a 18.490 dólares. Kia Carrasco frente al Puente de las Américas. Ángulo conformado por América con Ámsterdam. Van los bolsos banner. Centro de Santiago Rodríguez. Se va abriendo. Cruza frente al área. Devuelve como puede Facundo Pelistri. Mira, toma Carballo. Carballo la mete en el área para Papelito. El centro por bajo. ¡Zunino! ¡Gol! ¡Zunino! ¡Gol! La Nacional, Matías Zunino, Matías Zunino. Encontró un centro por bajo de Papelito Fernández. Que se había quedado sobre el segundo palo. Mandón busca pie en el número 18. Y el pie derecho de Zunino. Como en tantas tardes clásicas. Para entrar de nuevo y a lo pescador. Con la caña al hombro. Para empujarla sobre el arco de la Amsterdán. Para que Nacional en un momento complicado. En un momento donde la ha superado. En un momento donde Peñarol tenía las riendas del juego. Nacional pega primero y cerca del final. El bolso quiere la copa. Nacional le da un beso grande. Zunino a los 35. Explota el pueblo tricolor. Medio país festeja. Zunino el gol 1 a 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia. En la 105.9. Y Fernández una vez más. Es un elegido. Metió una pelota rasante. Desde la izquierda. Zunino. Sobre el medio del área chica. Le ganó a los hombres de Peñarol. Muy descuidado. Y en el peor momento del partido. Nacional se pone metada. Nacional jugaba rematadamente mal. Era superado por Peñarol. Pero una pelota después de un tiro de esquina. Despejada por Pelistria Media. La recuperaron. La pelota derivó para Sebastián Fernández. El centro buscando el pie de algún jugador de Nacional. Zunino libre de marca. Dijo presente. Quiere meter su nombre en la historia del tricolor. Nacional por Zunino. Le da el primer sorbo a la copa. Estás escuchando fútbol por Galaxia. Con un equipo de otro planeta. Pasó a ganar Nacional. Va a pegarle a la pelota el tricolor. Se termina el año. Se termina el campeonato. Nacional lo liquida Peñarol en un partido. Después de haberle ganado el otro día. La final del clausura. Después de haberse quedado con la anual. Viene para Neves. Centro para Bergesio. Le queda vecino. Media vuelta. Media vuelta. Tocaron allá para Zunino. Fernández. En la línea vecino. En la línea de nuevo. En la línea de nuevo. Zafó Peñarol. Y ahora hay mano de Acevedo. Y ahora hay mano de Acevedo. Increíble. Increíble. Por dos veces la sacaron bajo palos. Tiro libre. Que va a terminar. Que va a tomar Nacional. Esto se termina. Señoras y señores. Pitacuña. Nacional campeón uruguayo. Nacional campeón uruguayo. Sientan a través de nuestro micrófono de ambiente. El festejo. En el Estadio Centenario. Se parte la Colombia. Se abrazan los jugadores. Festejan en la Olímpica. También en la América. Todo termina en paz. Algunos de Nacional saludan a los de Peñarol. Nacional de atrás. Se termina quedando con el título de mejor del año 2019. Nacional lo liquida hoy. Nacional que sabía que hoy era el día. Señalado. Para quedarse con el título. Para cortar el tricampeonato. Tricampeonato. Mire que hablamos del famoso tricampeonato. Mire que dijimos que Nacional de todas las maneras posibles. Tenía que tratar de abortar. Eso que Peñarol perseguía para este año. Y Nacional lo logra. En un año complicado. En un año que necesitó cambiar el entrenador en la quinta fecha de la apertura. En un año en el que fueron a llamar otra vez. Álvaro Gutiérrez que ofició nuevamente como un bombero para tapar todos los incendios que había generado en el inicio de temporada. Nacional se queda por mérito propio con el título de campeón. Parecía que después del intermedio lo encauzaba. Siete victorias consecutivas en el clausura presagiaban que Nacional podía tener final feliz. Después se complicó con derrotas. Después Peñarol tuvo en sus manos en las últimas dos fechas ser campeón sin necesidad de finales. Peñarol fracasó en el paladino. Nacional con muchas dificultades le ganó a Rample en el centenario. Nacional con un segundo tiempo tranquilo derrotó a Juventud para ganar la anual en la última fecha. El tricolor fue superior en el clásico pasado para ganarle a Peñarol. Y hoy en un partido de otras características decía el Toto. No hay dos partidos iguales. Vaya si no fueron dos partidos iguales. Otra vez Nacional le gana a Peñarol 72 horas después. Y un 15 de diciembre. Como un 15 de diciembre del 92 cuando en este centenario de Livaldez le daban el arco de la tribuna de Amsterdam un título contra Peñarol. Vuelve a ser campeón uruguayo. Festeja medio país. Festeja Nacional que es el mejor de todos o por lo menos el menos malo de todos en un campeonato irregular. Por galaxia a través de la 105.9. Con Tabaré en salto. Con FM libre en Tupanbaé. Lo primero del Toto. La gente quiere escuchar en los comentaristas. Aquí está da Silvaira cuando resuena el dale campeón en el Parque Valle. Y Nacional festeja un campeonato que ha ganado legítimamente. Hoy jugó muy mal. En el peor momento de Nacional llegó el gol. Un elegido del fútbol. Sebastián Fernández. Veteó justo el envío rasante hacia el medio. Y su nino la tocó para hacer el tanto. Hoy Nacional no jugó nada bien. Pegarol para mí jugó mejor que Nacional. Se lo llevó por delante en muchos momentos en base a atributos anímicos más que futbolísticos. Hubo una figura enorme en Nacional. El arquero Viña. Para mi gusto Viña. Fundamental. Fundamental. Vejía. Vejía, perdón. Vejía fundamental en el arco de Nacional. Y creo que en un partido en el que no jugó nada bien. Nacional consigue finalmente una victoria. Porque Pegarol se enloqueció otra vez cuando le hicieron un gol. Vino la expulsión de Nogre. Después la expulsión de Dawson. Antes ya había habido un borbollón. Dawson había salido corriendo de su barco. Cosas que no son normales. Y Nacional pudo haberle hecho un segundo tanto ahí sobre el final. Pero reitero. Nacional hoy no jugó nada bien. Así como el otro día ganó. En forma absolutamente legítima el partido. Y de esa manera quedó a 90 minutos de ser campeón uruguayo. Hoy creo que gana un partido en el que no fue mejor que su rival. Pero consigue con ese gol de Zulino. Después de la jugada de Sebastián Fernández. Ganar y quebrar esa hegemonía de Pegarol que iba por el tricampeonato. Y que se ve tronchada en este momento. Que es un momento crucial para la vida institucional de Nacional. Porque si Nacional perdía este campeonato. El año que viene iba a ser terrible en Nacional. Con todos los compromisos económicos que ya asumió Nacional para terminar el parque central. Todavía tener que formar un plantel para evitar un tetracampeonato de Pegarol. Hubiera sido tremendo. En este momento respira Nacional. El año que viene puede perfectamente darse un desahogo. Desde el punto de vista económico. Vender jugadores ahora en este mercado. Hacerse de caja. Terminar el parque central. Y jugar con muchos juveniles el año que viene. Entra el Rafa García. El gran ausente en la torre.